y busca arrebatarle el predominio a Inglaterra. Termina la década y el mundo ve asombrado el paso del cometa Halley. En Chile, su estela luminosa se observa a simple vista y da origen a negras premoniciones. Pero cada vez venía más grande, la cola se engrosaba mucho y nosotros lo veíamos también, no necesitábamos anteojos ni los aparatos modernos que hay ahora. Nosotros lo veíamos con nuestro ojo, pero tan nítido, tan cerca de la Tierra, que era un susto muy grande. La prensa empezó a decir que el cometa venía con malas intenciones, que sería el fin del mundo. Los malos presagios parecen cumplirse cuando muere en Alemania el presidente de Chile, Pedro Mondt, quien ha viajado hasta allá buscando tratamiento para una grave enfermedad. Es el 16 de agosto de 1910. Falta solo un mes para que Chile celebre 100 años de vida independiente, la tan esperada fiesta del centenario. Después de un largo viaje, sus restos llegan a Valparaíso. El ataúd recorre las calles del puerto y en fila entrena hacia la capital. En el trayecto, los acongojados lugareños salen al paso del cortejo. Limache, con sus huertos y sauces llorones, las floristas de Quillota, las dulceras de la Ligua y los infaltables chicheros de Quilicura, despiden por última vez a Pedro Mondt. En Santiago, el vicepresidente Elías Fernández encabeza el cortejo por la Alameda y arriba entre la multitud a la Catedral Metropolitana. Durante el entierro, Fernández se contagia un fatal refrío. Diez días después, amanece muerto. Como una maldición del cometa, dos mandatarios fallecen en menos de un mes y en vísperas de la fiesta más glamorosa del Chile republicano. Las comitivas extranjeras, en el mismo viaje, primero asisten al inesperado funeral del efímero jefe de Estado y después participan de la tan preparada celebración del centenario. El ministro de Justicia, Emiliano Figueroa, queda a cargo del gobierno y de las fiestas. Y la delegación argentina, porque vieron delegaciones de todos los países, traía una vajilla de plata preciosa con la inicial de la Alía Fernández. Y como le tocó a Emiliano Figueroa, no hubo nada que cambiar. Le tocó las iniciales perfectas de la platería. Estamos en septiembre de 1910 y comienzan los festejos. En funciones de gala se recuerda la época de la colonia y las autoridades asisten al club hípico. Pero una inauguración espectacular concentra la curiosidad de los chilenos. Abre sus puertas la primera gran multitienda del país, Gatti Chávez. Era enorme y todo estaba muy de moda porque tenía de cuánto hay. En cada piso, en el de abajo, me acuerdo, estaba la perfumería. Vendía en género y en el subterráneo, abarrotes, cosas de casa. Yo no sé si era más caro o más barato, pero la gente, por no perder la ocasión de estar en Gatti Chávez, iba. Ahí compraban, deben haberse hecho achimillonarios los dueños. La tradicional parada militar en el Parque Cousiño, ese año resulta más impecable que de costumbre. La presiden los jefes de Estado de Chile y Argentina, que aplauden entusiasmados una novedosa presentación de gimnasia. El Centenario también trae adelantos, asfalto en las calles y el revolucionario sistema de alumbrado eléctrico. En el Centenario vino a haber mucho progreso. Entonces fue muy lindo porque todas las calles estaban iluminadas. Se puso luz eléctrica por primera vez en la casa que era alumbrada con gas. Las lámparas se transformaron en lámparas eléctricas. El progreso no se detiene. En las chacras de Ñuñoa, César Copeta y su biplano son los protagonistas de un suceso inédito, el primer vuelo en cielo chileno. Ese año también se le inaugura el ferrocarril trasandino que nos conecta con Buenos Aires y desde ahí a Europa, poniendo fin a siglos de fatigosos viajes a caballo por los empinados pasos cordilleranos. Pero eres el tren más lindo que habito. Fíjate que los ventanales llegaban hasta abajo. Así que uno iba viendo la cordillera y cómo los obreros sacaban con palas la nieve para que pasara el tren. Pero era precioso ese viaje. El Palacio y Museo de Bellas Artes, que se había empezado a construir cinco años antes, abre sus puertas con una exposición que trae dos mil pinturas y esculturas de todo el mundo. El parque forestal es herencia de estas fiestas, al igual que la Plaza Italia, que en 1910 marca el límite de la ciudad. A un costado se encuentra la estación de trenes Pirke. Más allá, hacia la cordillera, solo hay chacras y fundos, donde se celebra el centenario con ponche en leche, cola de mono, champán o mistelas caseras. En esa época los chilenos pensábamos que había buenas razones para celebrar. Las instituciones de la república funcionaban bien y la economía estaba viviendo años de gran prosperidad. Sin embargo, entre celebraciones e inauguraciones, como la de nuestra querida Plaza Italia, hoy tan congestionada, comenzaron a escucharse las voces de algunos críticos que decían que, en realidad, Chile no tenía nada que celebrar. En el espectacular glamour del centenario, no es oro todo lo que brilla. Muchos intelectuales y escritores de la época denuncian la entrega del país a intereses extranjeros, la ineficacia del régimen parlamentario y las enormes desigualdades sociales. Luis Emilio Recavarre, fundador del Partido Obrero Socialista, sentencia. En estas fiestas, solo los ricos tienen algo que celebrar. A pesar de las críticas, el chileno festeja con bailes y cuecas hasta que las velas no ardan, como lo vemos aquí en estas imágenes de 1910, en el entonces Parque Conciño, antecesor de nuestro actual Parque O'Higgins. Nunca como entonces hubo tanta riqueza. Se construyen escuelas, caminos y kilómetros de vías férreas. Pero también tenemos graves problemas. Casi no hay industrias y tenemos poca capacidad empresarial. Las diferencias sociales son abismantes. Somos ricos con pies de barro. En 1912, el Titanic se prepara para zarpar. Es el barco más grande y lujoso que surca los mares. Sus constructores dicen que es imposible que se hunda. El verdadero Titanic que acabamos de ver se hundió minutos antes de la medianoche del 14 de abril de 1912. Fue un golpe para todos quienes pensaban que el progreso elevaría al hombre a la condición de un dios y le daría las herramientas para doblegar a la naturaleza y ponerla a su servicio. El Titanic chocó con un iceberg y en menos de tres horas se hundió cuando navegaba desde Southampton, en Inglaterra, por el Atlántico Norte, hacia Nueva York. De los 2.220 pasajeros, murieron más de 1.500. Después de la catástrofe, el asombro y el pesimismo tocaron los corazones de los europeos, los norteamericanos y también los chilenos que seguimos paso a paso la noticia. Era como si el hundimiento del Titanic, el barco más portentoso que se había construido nunca, fuera el presagio de que algo peor vendría. Dos años después, estalla la Primera Guerra Mundial. La historia nos demostrará que el desarrollo tecnológico no sólo significa una ayuda para el hombre, también sirve para destruirnos.